Franmas TV, Alcorcón, Madrid Muchas gracias a todos, a nuestras canarias, a nuestras fiestas Y quiero decir a todos que tenemos este año la suerte de tener el Prueblo Nuevo Un Prueblo Nuevo que además de ser un grandísimo artista, es una grandísima persona A él y a todas las autoridades que no vale la plaza que está aquí Y a todos ustedes, disfruten la fiesta Y que a mis señores de niños nos traigo al empleo y saludos a todos Tienen las palabras de todos Que no se oye nada lo que dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!